La ciudad de Medellín, el área metropolitana están listas. Quiero dar un parte de tranquilidad. Los 223 puestos que tenemos en la ciudad de Medellín están todos dispuestos con más de 2.600 hombres de la Policía Nacional, 4.000 veedores en total. De la misma manera, para el área metropolitana, sus casi 400 puestos de votación están dispuestos con total normalidad y tranquilidad en todo el área metropolitana. Quiero informar también que con todos los organismos de control, con la Contraloría, con la Procuraduría, con la Personería, con la Defensoría, con la Fiscalía, estamos todos articulados para atacar cualquier hecho que contravenga la democracia, que signifique o compra de votos o cualquier presión indebida a los votantes. La invitación general es apoyar la democracia. El himno antioqueño tiene ocho veces, pronuncia ocho veces la palabra libertad o libertad que perfumas. ¿Pero qué es la libertad? La libertad es no sólo el poder de tomar decisiones, que es fundamental porque quien no puede tomar decisiones es un esclavo. Su voluntad ha sido cooptada, no puede decidir, pero la democracia también significa poder presentar de alguna forma ideas y propuestas. Hay cientos de candidatos y candidatas que han presentado sus nombres al país, han presentado sus propuestas al país. Más allá de las diferencias que podamos tener en términos políticos, ideológicos, de gustos, la invitación es a unirnos alrededor de la democracia. La democracia nos garantiza la libertad, garantiza que podamos ejercer con voluntad, ejercer la voluntad popular. Nosotros que hemos sido elegidos democráticamente, nos presentamos también cuando vimos que no había opciones y alternativas, pues nosotros presentamos la propia.